Hola Criatritas del bosque ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Estamos aquí continuando Claro está el manantial, 52% Venga, continuar El vídeo anterior creo Creo que duró como dos horas O por ahí, es verdad me enfrenté a una araña La verdad que moló muchísimo lo de la araña Pero bueno, hace ya un par de días Que no, literal creo O tres días incluso Que no toco lo juego, así que vamos a ver Los fails, vamos a ver los fails Y vamos a ver como continuamos Es que es super bonito En fin, vamos a ver como continuamos Esto, vamos a ver el mapita Un poquito, a ver que cojones Hay que hacer, que yo ahora mismo no me entero de nada Yo ahora mismo no me entero de nada Esto que es la voluntad de las centellas Cuando murió el sauce, la luz de sus centellas Se esparció por todo el territorio Y encuentra las centellas En el dominio de Bebaur El abismo de tal, 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 vale Yo creo que había que ir a esta zona de aquí Uy, perdón A esta zona no Aquí estaba otra vez el pajarraco este Para esta misión Un diamante en bruto Has encontrado una gema extraña En las yermos Vendaval Quizá algún aficionado de las gemas Te pueda contar algo sobre ella Lleva la gema extraña A un especialista Vale ¿Y quién es ese especialista? Es que ese es el problema Vale, por otra parte Aquí tenemos bajo las arenas Movedizas Y aquí tenemos una zona A la cual no he ido Pero que intuyo que estará Totalmente cerrada, ¿no? Vamos a ir para allá A ver A ver qué hay Porque como digo Creo que estará cerrada Porque si no No sé por qué no he ido antes Igual no he ido antes Porque a lo mejor Era justamente Qué bonito el fondo Ya lo dije antes Creo lo del fondo Y es súper bonito Vale Por aquí Se puede ir Guay, guay, guay Pues estoy Yo creo que estoy espabilado Gente Yo creo que estoy espabilado Vale ¿Por dónde voy? Vale Creo que habría que ir por aquí Vale Obviamente por aquí no es A ver, a ver, a ver Es por la derecha Ya sabía yo que era por la derecha Esto no se puede romper Ok Y por aquí sí que se puede ir Y por aquí yo Pues no fui, ¿no? Au Me cachis Oli Adiós Vale, 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 vale Me cago en panini Y en panino Cierto Cierto Ahí había algo Que no podíamos romper Pues Esto se puede pillar Ah, qué guay O sea que tengo que pillarlo otra vez Como nuevamente Vale Ah A lo mejor tengo que pillar esto Vale, 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 vale No No entiendo Pero tío, qué putada Cómo llevo yo eso Para allá, ¿no? Ahí está Ahora sí Madre mía Soy el maldito puto amo ¿No? Del mundo No hombre, no Vale, ok Estoy un poco empanados Pero No pasa nada Ah, que tengo que quitar esto otra vez Qué coraje, ¿no? Qué coraje Vale, momento, es fácil Voy a pillar Bueno, no sé Para qué voy a pillar El de abajo Total Au Vamos a ver si puedo yo Irme por aquí Y hacer algo Epa Puto Vale Perfecto Como digo Quiero pillar yo eso Así que Bueno Quitado está ¿Eh? Eh, 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 eh Joder Qué complicado Todo esto Bueno Complicado A ver Tú ya me entiendes No, por aquí no hay nada ¿No? Que incluso pueden decir Poner un secreto Dentro de otro secreto ¿Sabes? Toma, chaval Soy super estratega Vale Vale, eh, se supone Se supone Que nada ¿No? Vale Eso tendría yo que Ostras ¿Cómo destruyo yo eso, tío? Eh, no puedo destruir No puedo destruir tampoco Eso O sea Que tengo que ir Por aquí arriba Joder ¿Cómo cojones hago esto, tío? Vamos Soy el puto amo, eh Soy Malditamente Un crack Vale Vale Ahora Como Vale Perfecto Ya está Hecho Hecho Ahora eso se abre Perfectus Y Las mil maravillas Colega Las mil maravillas Colega Por aquí Obviamente Obviamente No hay nada Y eso no Ah, sí, sí Si lo he destruido Dame vida Ahí está Como ven Me da vida Vale A ver Intuyo que Necesitaré eso Para algo Igual es para Ah, amigo Justamente Para ti, tío Mierda Que me lo he cargado Soy tan crack Que me lo he cargado Sin querer Pero bueno A ver Tengo dos Muy bien Un poquito más de vida Fragmento de célula de vida Y tengo Sigo teniendo dos Ok Mackey Madre mía Si es que yo Me muero Solo Yo me muero Solo Vale Pillo esto Ah, puedo hacer esto Por si quiero regular un poco Qué guapo Bueno, guapo Vale Y esto ¿Qué hago aquí con esto? No me acuerdo De cómo era Me cago Vamos a ver No me acuerdo De cómo Era esa cosa De verdad Pablo A ver Tengo tres y medio De vida No me acuerdo De cómo era eso Vale Igual Vale Esto era eso Vale Ok Y esto Ah Eso era Vale Era este otro botón No me acordaba Gente Joder Me cago en el rayito De los cojones Pero no pasa nada Al menos Al menos He pillado La salud Mueve puto Ahora Me cago En su prima Bueno Vamos a ver Si tenemos por aquí Algún secretillo Que parece que no Como veis Lo cual Lo cual es Cuanto menos Interesante Interesante Vale 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 Y vale Allá, soy aquí el El crack Muy bien ¿Y cuál? Ah, mira que me quedo aquí, genial Vale, vamos a ver que tenemos por aquí Porque abajo tenemos otro y parece que por arriba Hay que ir obligatoriamente ¿No? Me cago en su prima ¿Dónde cojones estoy? Ah, vale, que no me veía Vale, pero mi pregunta es ¿He pillado lo de arriba? Espero que sí No, no he pillado lo de arriba Madre mía, si es que como digo Soy el maldito crack del mundo Vale, ahora sí que puedo pillar esto Y esto otro Muy bien, ya puedo irme para atrás Pin, pan, pin Pin, pan, pan Y hasta luego, colegui Esto no hay nada Y esto me lo pido yo Cuidadito Cuidadito Y cuidadito Vale, voy a ir por aquí Total Mierda, tío Si es que soy inútil Vale, por ahí no se puede Mera, tío De verdad, eh Me doy con todo Vale, por aquí no tenemos más nada Sí, sí Tenemos ahí algo un tanto Un tanto extraño Pero no sé si No sé yo si eso A ver, voy a ir a pillar Todo esto ¿Cuánto da? Por cierto Cuatro Da cinco Cada una de estas da cinco Ojo Ojo que no es moco de pago, eh Ojo que no es moco Eh, eh, eh Vale, vale Tranquilito Justo Venga, uno menos Vale Vale, y esto Por aquí Lo que puedo hacer Es esto Otro Que realmente No entiendo Muy bien Lo que tendría Que hacer ¡Epa, puto! Yo de verdad Que le he dado Mira, tío Me cago en su puta madre Ya estamos en la puta Mierda esta Vale, vale, vale Igual sí que se puede O sí Toma ya Que he pillado Semilla misteriosa Vale, pero Uf Bueno, yo creo que En el fondo No es No es esto Fácil, eh No es esto Fácil Y lo que quería ver Era si me dejaba algo Mira, tenemos un teleport Vale, pues Mira, esto ya está guardado Por así decirlo Y como el teleport Está ahí detrás Voy a hacer lo siguiente Y es Por supuesto El secreto Tiene que estar por aquí Lo que ya no sé bien Es Hacia dónde Tengo que llevar Esto, tío Porque Ahí hay algo Y lo hay Para Para romper Ah, muy bien Me cago en su prima ¿Dónde aparezco? Bueno, da igual Parteo guardada Ok Pero mi pregunta Ahora es Mi pregunta Ahora es ¿Cómo cojones Llego ahí? No entenderé Esto yo Vale Vale, o sea Sí, se llega Se llega Desde ahí Guay Pero mi pregunta Como digo Me cago en todo Que nadie me la contesta Normal Porque estoy grabando Un vídeo Eh ¿Es para qué Quiero yo esta mierda? Es que aquí No hay nada O sea Esto tiene que servir Para algo, tío Eso tiene que servir Para algo, tío Pero No le veo No le veo Sentido Eh, eh, eh ¿Por qué no me ha saltado? No No, no sé Por qué Pero No voy No voy Ahora También Venga Coño Justo ahora Y yo Me quieren lanzar La mierda Ah, tío No llega Vale Si no llega él Igual llego yo No, no llego Vale Tengo que hacerlo Por aquí Justamente Pero de verdad Que no entiendo Entonces ¿Por qué? A ver Antes llegué, tío No me colobies ¿Lo veis? Yo sabía que no tenía Que haber bajado Me cago en todo Yo sabía Que no tenía Que haber bajado Pin, pin No No es suficiente Vamos a ver No Tío Que no Llego Cojones No llego No llego Tronco Que no llego No No Malditamente Llego Tronco ¿Cómo cojones Hago esto, tío? Tío Tío, que no llego Pero que no llego Es que Es que Vamos a ver Es que estamos locos Además A ver A ver A ver Igual Igual se me ha cambiado Esto No Porque sigo teniendo Lo de los tres saltos Ahí están Los tres saltos Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Están bien Uno Dos Y Vale Lo de No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¿Cómo cojones Llego ahí, tío? Ahora sí ¿Lo ves? Ahora no ¿Cómo es que me ha quitado Tanta vida La mierda esa? No llego Y tío Lo mejor va a ser Ir para Esta Ah, coño Que eso está tan arriba Vamos a ver Vamos a ver Me estoy cabreando Un huevo, eh Ahora no consigo yo subir Ahora yo no consigo subir Me cago en Me cago en Zimbabue, tío Que no Que no consigo subir Yo Pero esta mierda ¿Qué es? Porque ahora yo no puedo subir Por aquí ¿Qué tronco? ¿Qué tronco? Ay Joder, de verdad Es darle para que no vaya Mira, matadme Matadme Me da igual Madre mía Ahora no muero Ahora me di a hora Para morir No muero todo rápido Pero ahora Cuando quiero morir No muero Joder Joder Si he saltado Vale Vamos ¿Dónde está? ¿Por qué está tan alta? ¿Por qué está tan malditamente alta, tío? Y ya ha muerto el colegui este Ah, a lo mejor es que tengo que hacerlo No, no, tiene sentido ¿Hola? No, no puedo No llego, tío No llego Y además tengo ahora menos vida Con lo cual No, no entiendo nada, tío No entiendo nada No entiendo nada Ahora media hora Pa, pa, pa Me cago en los monos locos ya, tío Joder Porque ahora no puedo A ver que tiene que haber una forma fácil De que se pueda, tío Uno, dos Que no llego Joder Antes he llegado De chiripa, tío Vamos Lo voy a la primera, tío Si es que soy el puto amo Soy malditamente el puto amo Ah, muy bien Muy gracioso Muy gracioso, tío O sea, ahora tenía que pillar lo mismo otra vez El mineral Gorlek Este de nuevo Porque resulta que no se ha guardado Pero bueno A ver que pasa aquí Me cago en un panini Que no quiero volver a bajar Ni de coña Este es el palacio ese que hablaban Había alguien que hablaba de un palacio O no sé qué historia Igual era el constructor este A ver, yo por aquí puedo ir No me rayes Ojo Ni ojo, ni hoja ¿Lol? ¿Qué ha pasado? No podrás pasar por este camino Hasta que el corazón se exerciore Que es seguro Necesitas cuatro estrellas Para desbloquear la puerta No me jodas, tío Ahora necesito llegar O sea, pero Pero bueno, tío Pues ponerme el guardado aquí, tío No podrás pasar por este camino Hasta que el corazón se exerciore Sí, sí Si ya me he enterado Joder O sea, me cago en tu prima Después de O sea, después de lo que me ha costado Llegar hasta aquí Ahora Ah, resulta que no Vete a tomar por culo, amigo Vete a tomar por culo, compañero Vete a tomar por culo Y esta cosa entonces ¿Para qué mierda sirve? Esta cosa Esta Esto Esto que sale ¿Para qué sirve ahora mismo? ¿Es la gracia o qué? Ah Vale, ya lo he pillado Joder Que soy idiota Soy maldita Soy maldita mente idiota Mira que era maldita mente fácil Pero Bueno Pero soy un crack Gente Soy Que eso también Hay que reconocerlo Que soy el puto amo Porque Está pensado Para que se haga con esto Y yo aún así Soy tan puto hacker Soy tan puto master Que lo hago sin necesidad De hacer eso Soy el puto amo Vale Luego Después de la tontería A ver Parece que aquí hay algo Que hay que hacer Esto que es la voluntad de la centella Ah, sí Claro El objetivo este de los cojones De pillar Centellitas Y todo el rollo Que cuando lo tengamos Se supone que esto ya será ¿No? A ver Una centella se perdió Bajo las tormentas De arena Ta 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 Encuéntrala Y para devolverle A la tierra A la tierra A los latidos A la vida O sea Que primero tengo que encontrar La centella Pero ¿Dónde está aquí la centella? ¿Qué me estás? Container Aquí esto rojo ¿Qué es? O sea Esto rojo ¿Qué es lo que es? Gente Luego Y por aquí Por aquí está Todo esto más que descubierto Con lo cual Es lo que te digo Que no No sé muy bien ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colegui A ver Aquí hay una parte oculta No sabría yo decir Ahora mismo ¿Qué es lo que es? Así que vamos a ir para allá Rapiduti Pero Lo dicho No sé muy bien ¿Qué es lo que es? Uf La luz La luz La luz En mis ojos Vale Ah Eso es Claro Vale Eso es que primero Necesito que El gallina este Se vaya Porque si no Se va El puto gallina Este Vale Vale Sí Pero esto ya lo pillé yo Hombre ¿Lo veis? A ver Igual puedo ir Por Aquí No 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 Tengo que ir por arriba Sí o sí Y obviamente Por aquí Yo ya no puedo ir Porque si no Muero Aquí O tendrá que haber enemigos O tendrá que haber un mono loco O algo Tío Porque Joder con los choquecitos Porque esto Lógicamente No No se va a quitar Todavía El pedrusco Este Ah Ah No 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 lo veía No lo veía Como estaba al fondo Pues No lo veía Y obviamente Solo No voy a poder Es que además No puedo darle Curvatura A esto Oh Mierda Tío Lo tenía ahí Voy a curar Porque lo tenía De ahí gente Ojo Ojo Que lo tengo Ojo Que yo soy aquí El hacker Vale Esa justamente No Pero Esto se sigue Intentando Amigos En una de estas Se logra Eh Oh Mierda Mierda Tío Mierda Pero Lo he tenido Gente Lo he tenido Tú Ay Lo he tenido Vale Creo que Lo suyo Es pegarse Un toquecito No No tan fuerte Como ese Joder A ver Si Lo pillo No Si no Me cago en todo Lo tenía Lo tenía Yo creo Yo creo que si Uno es Javi Se podría A ver Yo sé que esto Se podrá En un futuro Súper fácil No No Los cojones Lo ve Eso es falsísimo Eso es falsísimo Gente Eso es falsísimo Si se supone Que no me veía Como cojones Ahora ¿Sabes? Nah Venga Hombre Venga Bueno No se puede Gente Pero es un poco falso Porque en verdad Me podía estar a cubierto Y todo el rollo Pero Ok Ok Ha ganado el juego Ha ganado el juego Esta vez Ha ganado el juego Vale ¿Qué hago? Me voy a tomar por cul ¿Esto qué es? Perdido en el paraíso Vale Pues tenemos un nuevo objetivo Perdido en el paraíso El paraíso En el paraíso Vale Aquí me gustaría yo llegar De alguna forma En serio No hay ningún teleport Aquí Tío Es que yo De verdad Yo lo flipo un poco También se puede ir Por esta parte Pues voy a ir por esa parte A ver que hay Si Voy a ir por esa parte A ver que hay Porque ahora Tendremos que volver Por las zonas Que antes Hemos ido Y que Había zonas Que no podíamos ir Pero ahora Con estas nuevas habilidades Y demás Pues ya si que podemos Yo ni me acuerdo Ya de esta zona Gente Yo ya Ni me acuerdo Yo sé que ese tío Me costaba Vale Si Esto ahora Ya es Como veis Esto ahora Ya es Vamos a ir Más rápido Que igual Me ahogo Vale Pillamos esto Estupendo A ver Bicho Tranquilo Ey 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 No sé muy bien Por qué me ha dado Pero Me quería hacer yo esto Ya silencio Puto Vale Por aquí no hay más nada O sea El agua solamente está Para recoger Ey La parte Ey 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 ¿Qué hacen? Viejo burujo A ver Por aquí no hay nada ¿No? Ojo Por aquí no hay nada Exacto Por aquí no hay nada Esta piedra Y esta ya la pillaremos Más adelante Que por cierto Esta piedra Lo suyo sería Pillarla ya Y este objeto No sé lo que es Vale Y aquí hay otra cosa Donde está como cerrada Yo que sé También podemos ir por abajo Vale Pues Voy a pillar Esto de aquí O sea Voy a ir para abajo Y lo pillo Vale La cosa es Que ahora Tenemos una piedrecita aquí Mineral Gorlek Otro mineral más Ya tenemos siete Ya podemos construir una mierda No sé ahora mismo el qué Pero podemos construir algo Porque nos faltaba uno solo Así que puedo seguir Hacia abajo No me rayes Vale Por aquí no hay nada Muy bien Pablo Date fuerte No me saltes No me saltes Eh Puto Yo Coño que le estoy dando A esto tío Ah muy bien Me ha muerto la primera Eh No Uno menos Otro menos Y se queda como ahí flotando Guay Vale Eh Nada más bichos que esto Pero por qué salen aquí tantos bichos Tú ¿Por qué salen tantos bichos aquí? Era un desafío ¿Cómo cojones era esto un desafío? No entiendo nada Bueno Bueno por aquí Está claro que no hay nada Podría haber jugado con el tema de la De la arenis De la arenita Pero bueno mira Está chulo el El saber eso ¿No? Eh Hemos pillado otro Por aquí abajo no sé si habrá más Obviamente tenemos que ir Y ahí tenemos otra zona Vamos a ir a esa zona antes También me da Vale Voy a irme por aquí ya Porque claro Aquí antes yo no llegaba Yo ahí antes no llegaba Sé que puedo irme por la derecha Pero no me voy a ir por la derecha Porque quiero irme a esta zona de la izquierda O Podría intentar pillar ya esto Venga Vamos a ir por aquí Porque se supone que es una zona Fácil Se supone que es una zona fácil Que tampoco sé si es por arriba Por abajo Bueno se puede de todas maneras Así que venga Vamos rápido Joder Hablo tío con la Tontuna Vale Se supone que es por aquí ¿No? Vale 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 Ahí tenemos algo Lo cual No tengo ni idea De cómo se pilla Y me doy No entiendo No entiendo nada De cómo se pilla esto Tío Pues me da un poco De coraje La verdad Que no pueda yo Pillar esto Igual por abajo O algo Sí que se puede A ver Pero esta era la zona Donde había fuego Y esas cosas ¿No? Vale Aquí hay agua Pero nada más Va a cargarnos de mierda Este Y yo lo he dicho Por aquí No se puede hacer nada Yo creo A ver Yo sé Bueno Ahora sí que puedo ir Por aquí Cierto Ah Ah Que es una Yo iba a ir a por la hoguera O sea Por la Por el palo este de fuego Que nos encontramos al principio Cuando no teníamos Armas Ni nada Fragmento De célula De energía Has encontrado Ah vale Era un fragmento De célula De energía Tío Creía que era algo Más importante La verdad La verdad A ver Quiero pillar esto Ahí está Y por ahí abajo También se puede ir ¿No? Claro Es que todo esto No lo recojo ahora Rapiduti ¿Era por aquí? No Bueno sí También se puede ir Por abajo Au Me pasa Podía ir por abajo Pero mira Ok Vale Y ahora ya era por aquí ¿No? Sin más Exacto Muy bien Pablo Joder Pero si le he dado Tampoco Tampoco Ahora sí Y yo Es que le doy Tío Es que le doy A una cita igual Va con un pequeño De retraso eso Pero eso está hecho Por el juego O sea Así es el juego No sé la mecánica Realmente Porque lo han querido Poner Así Muy bien Muy bien Vale Pillamos esto Que no sé cuánto He pillado Au No sé cuánto He pillado Realmente Vamos a ver Vale Vale Eso está hecho Au Hijo de su prima Vale Por abajo Hemos dicho Que no hay nada A ver La mierda Esta Sí A ver Por abajo No hay nada Entre comillas Ay que gracioso No me creo Que Pablo No 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 me creo Que esto De verdad Esto es así Me parece Muy Muy fuerte Me parece Muy fuerte Pero más fuerte Está Sorcenegue Y por abajo Imagino Que tampoco Ah que Que encima Me revienta Encima Me malditamente Revienta Au A ver Que tenemos Por aquí Tenemos vida Y ya está Y por aquí Abajo No tenemos Nada De verdad En serio Really Bueno Pues así Son las cosas Compañeros Hombre Mira quien está Ahí Ah Bienvenido Llegas en el momento Adecuado Acaba de descifrar Estas piedras Para Las del fondo Para el observador Casual Pueden parecer Un montón De pedrusco Pero para mí Son una llave Igual hay que poner Algo dentro ¿Ves como algunas Son largas Y otras cortas? Son notas De una canción Anda Estoy seguro De que la canción Abre esta puerta De las madrigueras De medianoche Lo que pasa Es que no sé Muy bien Cómo Hacia las madrigueras Vamos a ver Vale Si aquí tenemos Abre la puerta Y encuentra un artefacto Para top Tenemos que encontrar Un artefacto Pero no sé Donde encontrarlo Claro Esa es la gracia Vale ¿Y esto? ¿Esto qué es? A ver Muy guay Lo de las canciones Y tal Pero Me imagino Mira que guay Estoy aquí flotando Y levitando Y no puedo hacer más nada Lo de las notas estas Entonces ¿Qué hago? Ah Pues no entiendo nada Digo A lo mejor No sé Hay que darle todas A la vez O algo Si no me das Una maldita pista Colega ¿De qué coño Tengo que hacer? Pues tú me dirás Porque Obviamente Es que mira Allí hay un árbol El tronco Ah Y por abajo También se podrá ir En un futuro O sea que A ver Compañero Cuéntame Alguna otra cosa Si supiera Leer la canción Petra Sí Claro Pero es que yo no sé Vamos a ver Vamos a ver Voy a buscarlo Notación Petra ¿Vale? Petrea Voy a buscarlo aquí En internet Porque es que hay cosas Que yo ya De verdad que me pierdo O sea De verdad que me pierdo Pero bueno A ver Voy a buscarlo Cortecito Vale Se supone Vale Que la pista La tenemos En el fondo Se supone Que lo que hay que hacer Es irnos Directamente Para seguir Con la del centro O sea Impacto en la campana De la izquierda Para seguir Con la del centro Ejemplo Ahora mismo Vale La del centro Ya está Y ahora Dos veces Con la de la derecha Una Dos Regresando de nuevo A la primera Y finalizando Con un impacto Entre la del centro Vale Y por último La primera O sea Otra vez La primera El centro Y la primera Tú dime Cómo cojones Se yo es Vale Tú dime Cómo cojones Se yo es Porque a ver De verdad Que no lo sé Tengo aquí una foto En la cual Gente Las piedras De verdad Que no lo entiendo Las piedras Del fondo Vale La que Vamos a ordenarla De izquierda A derecha Vale La que está mal A izquierda Es una Muy alta Vale Que sería Esta De aquí Esa sería La primera La segunda Sería esta Más chiquitita La tercera Sería esta La cuarta Sería esta La quinta Sería esta Larga Otra vez La sexta Sería esta Chiquitita Y la séptima Sería esta Larga Pues se supone Que la La uno La cinco Y la siete Que son las largas Son las que Las tres Campanas De aquí Esto Vale Pero realmente Yo no entiendo Un cagao Yo esto No entiendo Porque coño Tengo que darle Primero a esta Luego a la del centro Luego a la derecha No le veo lógica La verdad Con lo cual A ver Todo esto Me han dicho aquí Que es secundario Pero Pero me parece Un tanto raro Ah mira Para que no haya dudas Con el orden Izquierda Centro Derecha Derecha Izquierda Centro Izquierda Esto hará que se abra La puerta Para madrigueras De medianoche Una región pequeña Con un secreto En su interior Que dejaremos Que descubras Tú mismo Y que pasará Con la habilidad De la derecha Importante La habilidad Esta de la derecha Que tengo Mis dudas Vale Pues que la encontraremos Más adelante Imagino ¿No? Como se abre Para acceder Pues muy fácil Realizando exactamente El orden inverso Que hiciste Me cago O sea Pero es que Demencial Vale Izquierda Entonces Empezamos Con Izquierda Vamos allá Izquierda Sería centro Ahora Izquierda Nuevo Derecha Derecha Otra vez Exacto Centro Izquierda Y ya está Abierto Gracias Gracias Guía Gracias Guía Se abrirá Luz A central De los Antiguos Espíritus Obtengas La luz Ancestral De los Espíritus Pero que es Para fliparlo Ojo Ojo Que no está Nada mal Te llena De poder Todos los Ataques Ahora Todos Los Ataques Ahora Infligen Un 25% Más De daño Pero que es Una habilidad O ya lo Tengo De por sí Ojo La luz De los Espíritus A ver A ver A ver A ver Ya la Tengo O sea Ahora hago Mucho más Daño O sea Un 25% Más daño Y yo pues Está OP ¿No? Esto Pues me alegro De haber leído La guía Si señor A ver Y ojo Todo esto Era secund Pero a ver Yo lo que no entiendo Es que sentido Tiene que al hacer El orden inverso Se abra Lo otro Y que sentido Tiene El tema De hacer así Las campanas Para poder abrir Y todo el rollo ¿Dónde está la pista? O es que la pista Te la da algún tío Igual te la da Algún tío La pista ¿No? No sé De momento Esto Aquí no hay nada Epa Que no me pillas Puto Au Siempre me tengo que pinchar Con las mierdas Estas Vale A la izquierda Mira A la izquierda Te hemos guardado Eso nos viene Fenomenal Y os vaya En serio Vaya locura Porque Mira la guía Que si no Si no Tú me dirás ¿No? Olegi O sea Tú me dirás Me cago en panini Mira que yo me pongo A investigar Y todo el rollo Pero Y mira que a mí Me gustan los puzzles Y todo eso Y demás Pero Pero es que la cosa Era demencial ¿No? O sea Muy demencial Por cierto Aquí arriba Me he dejado algo Y aquí Ah vale 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 Aquí hay algo Epa Puto LOL Vale Pero ¿Cómo cojones Hago yo eso? Es que porque soy El puto amo Que si no Porque soy El maldito puto amo Gente Y soy súper inteligente Y todo el rollo Aunque no he conseguido Hacerlo de las campanas Pero Ya me entienden ¿No? O sea Soy el puto amo Y que haya dejado Un rompecabeza Tan fascinante Para que lo Cartografiara Este tío está zumbísimo Pero vamos a comprar Lo que me ofrece Forna y menos Dame el mapita Que me va a ser de utilidad Fijaos Ahora encontramos Todo esto Y ahora aquí Encontramos Un puzzle De esto Para abrir una puerta Que la puerta No sé dónde estará Ah vale La puerta está aquí Aquí tenemos Una recompensita Y obviamente Habrá que lanzarse Desde esa zona Vale Pues lo primero Que voy a hacer yo Ya que aquí No hay nada Gracias compañero Eres muy amable Eres muy amable Epa 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 Pero Ey Me cago en todo Podría haber Llegado a Otra vez tío Pero es que le doy Es que hay una Pequeña latencia En el mando mío O en lo que sea Que que me Bueno si puedo hacer esto Y ya está Vamos a ver Pablito ¿Eres capaz De hacerlo bien? Joder Que de verdad Que le he dado Tío Pero es que se topringue Gente Se topringue Vamos a ver Que tenemos Por aquí Compañero A ver Tú me dices Algo Por cierto Lo has flipado ¿No? Has despegado Bla 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 Ya está Solo eso Ni un gracia Ah es verdad Cojones Que la cosa esta Ya No se podía pillar Porque Porque es muy gracioso Esto Los muy hijos De Fruta Ya me dirás Tú como Como pillo yo Esto ¿No? O sea Como cojones Pillo yo eso No saltes Venga Dame otra vez Venga Salta ahora Cuando no toca Vale Como cojones Vamos a ver Yo Hay cosas Que de verdad No entiendo Nada Yo de verdad Hay cosas Que yo no entiendo Nada O sea Como cojones Voy a pillar eso Es que de verdad Como coño Pillo yo eso O sea Sé que no es así Pero es que me gusta Hacerlo complicado Me gusta Hacerlo Súper complicado Gente Joder Joder Algunas veces Si otras veces No Que coraje ¿Donde estoy? ¿Dónde estoy? Joder Joder colega Ah Ahora sí Ah Ahora sí Colega Ahora sí Colega Ahora sí Es que antes Eso mismo Lo hacía Vale Vale Pero creo que ya Entiendo Cómo es Gracias No me ha dado la vida A tu Vale Pues no puedo Pillarlo Vale Pero lo que sí Que creo Es que Me cago en tu prima Amigo Amigo No entenderé No entenderé Yo nada Vale Aquí hay algo Que no he pillado Ahí hay algo Joder Si es que le he dado Joder Si es que le he dado Es lo que me cabrea Tío Le tengo que dar Como muy Demasiado antes ¿Sabes? Pero bueno Al menos Tengo aquí la beauty Y a ver No se supone Que estaba ahí A la derecha Me cago en todo Amigo Vale Vemos que está Esto conectado De esta forma Vale Y que aquí hay una cosa Rara Vale Que yo no he visto Amigo Ahí está Tío ¿Dónde? Aquí Vale ¿Por qué no lo pilla? O sea Le he dado al de arriba Y no lo ha pillado Tío Es que es increíble No sé Tío Esto ahora mismo Me raya Bastantito Mira Esto lo puedo hacer ¿No? La pregunta es No, 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 no La pregunta es ¿Para qué? No lo sé Ey No jorobes Que tengo que estar Haciendo esto Así Esto es una locura O sea Que es por tiempo Esta mierda Vale Pero antes Antes tendría yo Que pillar estas cosas Por ejemplo Tendría que pillar La de arriba Antes de esto Si yo voy a la de aquí Tal, tal Vale Tengo ¿Cómo, cómo? ¿Eh? ¿Cómo cojones Voy a la de aquí arriba? No puedo A no ser Que vaya por aquí Y para ello Tendría que caer En esta zona Vale Así a priori Esto sería Así Vale A ver Aquí hay una Que es Esta de aquí Vale Esto ya Muy poca vida ¿Eh? Vale Esto me va a ser De utilidad ¿No? Esto me va a ser De utilidad Gente Vale Espero que se haya Guardado algo Ah, vale Ok Esto pillado Pilladísimo Vale Vale Y ahora Yo quizás Vale Esto ya es Otra cosa Mierda No me lo creo Tío Lo tenía ya Hombre Lo tenía ya Vale Al menos Lo de arriba No me hace falta De nuevo Con lo cual Eso está bien Pim pam Pim pam A ver Silencio Puto Vale Y a ver Aquí Que es lo que hago Es que ¿Por qué soy El puto amo Siempre Tío Ah Que guay No hombre No Lo tenía Casi Vale Tenía que haber Hecho El slice Ese Esto es Muy chulo ¿No? Vale 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 Cada vez Voy más rápido No me acostumbro Creo que va a ser Un poquito Diferente Vale 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 A ver A ver A ver Que antes Este me interesa Que asqueroso De un bicho Eres Tío Vale Pues he pasado De todas formas O sea Que podíamos haber pasado De varias Formas A la vez Podíamos haber pasado De varias Formas A la vez Vale Tengo cuatro Tengo los cuatro ¿Sería yo el puto amo? Pues yo creo que sí Yo creo que soy El putísimo amo Vale Yo seré el puto amo Si consigo Hacer esto Mierda tío A ver Tengo las cuatro No vale Pues ya está Vale Y ahora ¿Qué? Aquí no hay ningún secreto Esto Se supone Que lo pillé Pues no me acuerdo Ya ¿No? Vale Vamos a ver Que hay por aquí Porque esto En primer lugar Vale Es eso Dispara Dispara otra vez Mierda Dispara otra vez Puto Dispara Dispara Vale Y aquí ya Pues voy Por aquí Y pillo Esta cosita De aquí Si es que de verdad Soy el puto amo No me canso De decirlo Ahora puedo pillar Yo toda esta vida Puedo pillar yo También estos materiales Y eso Que no es necesario Pero puedo pillar Igual Vale Por otra parte Por otra parte La puerta esta Está aquí Se supone Con lo cual Vamos a Irnos para allá ¿No? A ver A ver A ver Rebota 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 En tu culo Es flota Vale Vale Y aquí La puerta Estaba a la izquierda Exacto Mira Toma 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 Lo tengo Lo tengo todo Y encontramos En la tabla De la ver Una tabla Que es la leche Y tablilla misteriosa Has encontrado Un nuevo objeto De misión Está llena De muescas extrañas Objeto de misión Vuelve con TOC Vale Ahora si Ahora tenemos Esto Y para ello Puedo ir aquí Rapiduti Y porque no Vamos a ir para allá Rapiduti Total No vamos a perder nada Y esas cosas Y así guardamos La partida También ¿No? ¿Qué hora es? ¿Es buena hora O no? Diez y media Vale Buena hora Todavía Vale Era por Aquí Y Y Y Me tenían que escupir O algo ¿No? Ahí está Tío De verdad Que De verdad De verdad Que maldita sea Le doy Toc Toc Ya has vuelto Y eso que traes ahí Es una tablilla Una tablilla Ya veo Es una guía para leer Las piedras Había estado bien Tenerla antes Sí, claro No Da igual Está escrito al revés Bueno Es inútil Y me da luz espiritual Ok Que no sé por qué me sale ese mensaje ahora Y completado Hacia las madrigueras Completadísimo Entonces aquí ya no me sale nada O sea ¿Por qué? Pues porque está hecha Lo que significa Lo que significa Esto que es Un rumor Vale Aquí igual ya podemos ir Gente Lo que significa Que deberíamos irnos Para acá ¿Para qué? No Iríamos para esta zona Pero antes voy a meterme Otra vez en el agua No sé A lo mejor algo Ha cambiado Lo dudo Y yo Esta cosa No la entiendo Yo No, no la entiendo A no ser Que pueda ¿Vale? Mágicamente Mágicamente Caer muy rápido Muy bien Pablo A ver Voy a intentar Hacer lo que digo Ni de coña ¿No? O igual sí Pero es que Primero necesitaría El Que ni de coña Que no llego Que no llego Necesito el Slice O algo así Vale Vamos a irnos Para acá Aunque si estoy Bajo el agua Igual no puedo Hacerlo ¿No? Vale ¿Y ahora? Ahora sí Imagino que si lo hacían Mientras estaba debajo del agua Como esto también es un tiempo De carga Y depende del ordenador De cada uno Para que cargue más rápido O menos rápido Imagino Pues algunos Se podrían ahogar Porque Cargaría tan lento O a lo mejor Simplemente Estás debajo del agua Te has quitado ya Bastante oxígeno Y ya Claro Luego pillas Vale Era esta zona La cual La cual La cual Había que pillar Pero Por supuesto No Esto no explota Y obviamente Esto no será No Porque eso es Eso de ahí Vale Y como pillo Cojones Pero vamos a ver Es que esto es una puta mierda Porque si necesito Llegar aquí Según Un Moki Hay un santuario Cerca del pozo De espíritu En la Guarida De aullido Vale Imagino que esto Será para el final ¿No? Pero voy a buscarlo En la guía Por si A lo mejor Hay una cosa Y hemos podido No sé A ver Eh Un momentito Vale Voy a hacer un corte Y lo miro tranquilamente Vale No lo encuentro Con lo cual Si no lo encuentro Rápido Prefiero pasar La verdad Y ya A lo mejor Es más En el futuro Otras cosas Que puedo hacer Esto es una piedra Esta piedra No sé muy bien Para qué es Pero creo que aquí Había un desafío Sí Exacto Había un desafío Al igual que había Otro desafío Vale Hay que ir a esto Perdido en el Paraíso Pues vamos a ir Para allá Se puede ir Por aquí Ah es cierto Que luego me fui Para abajo Y me lié Ok ok Lo que tiene este juego Que uno se lía Vale pues vamos a seguir Por la izquierda A ver si se puede Y ya estaría Vale Voy a aprovechar Para nada Y vamos a ir Rápido Para allá Vamos a ir Rápido Para allá Ah Si esto lo recuerdo Si esto lo recuerdo Au 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 Vale A la primera Seré puto crack Vale Igual aquí conseguimos Una habilidad importante O algo Yo te sé Ey No me destrocé Las burbujitas Colega Colega No seas malo No seas malo Eso para mí Habría que ir por ahí Así que Porque no Vamos para allá Y el tema Del Del oxígeno Eso no es nada Que me ahogo Tú Que me ahogo Ah mira Por ahí venía Otra burbujita Colega Necesito Necesito más burbujitas Como digo Ah Mírala No pero no viene La muy puta No No hombre No Que cojones Como funciona Esa mierda Tío O sea Porque ha ido De repente Y porque no ha ido De repente Pregunto Ah por esto Vale 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 Entiendo Entiendo Que se supone Que se supone Que quito esto Y ahora ya Puedo Ah que se pone Otra vez Que gracioso No Pues vamos a dejar Que pase Otra burbujita A ser posible Ahí está Ahí la tenemos Mucho mejor Ahora No Más tranquilamente Y podemos ir Por aquí Wihi Ah pero esto Ya lo conozco Yo Tú No jodas Esto ya lo Conozco Yo Esto ya lo Conozco Yo Tronco Yo por donde Me he metido Me he metido Por aquí He ido por acá Por acá Por acá He llegado aquí Y me he ido por acá Ay amigo Vale Bueno Mira Mira tú por donde Está bien Porque como quería Ir a esta zona De arriba También Pues Eso está guay Por aquí No No se puede ir Vale Vale Lo que no sé Es porque Aquí hay como Algo raro Y no puedo Yo Ah tío Que putada Que maldita Putada Vale Voy a intentarlo Desde aquí Dudo un poco Que pueda hacerlo Pero Voy a intentarlo Esto es lo de la noria Si Vale Claro Y por arriba No puedo ir yo Porque no llegaba No hijo de ¿Cómo? O sea Que no puedo ir Ni de coña Me voy a ahogar Que me ahogo tú Que me ahogo Que me ahogué Vale Vamos a ver Yo Hay cosas Que no Entiendo De verdad Porque O sea Por abajo No voy a poder ir Tampoco Porque yo había pensado Vale Yo había pensado Que si Bueno Si bajaba Demasiado Y bajaba Muy rápido Y todo el rollo Pues podría Pero es que Dan los bichos Esos Tío Dan los bichos Esos De verdad Yo tengo un poco De latencia O sea Yo no puedo Ajustar tanto En la cosa esa Porque si no Me la como De verdad Que le doy En el momento Le doy Ya Le doy Ya Lo ves Y como que no No se Como que no lo llega A pillar Del todo Vale Lo que si que puedo Pillar Es esto Claramente Y aquí hay como Una especie De sol Ah es verdad Lo de planear Ahora si llego Tío Y esto lo pillo En su día Así que Vale Obviamente Voy a hacer Esto Y ahora ya si llego Tío De verdad Es que estas cosas Se olvidan Y porque tengo La habilidad equipada Porque yo sabía Que con la habilidad equipada En algún momento Me acordaría O algo Pero si no Yo iba a tener La habilidad equipada Que pasaría Aquí Me pondría Lo de R2 También Cuando la luz Del sauce Se hizo añicos La fuerza Del bosque Cayó aquí Su presencia Mantuvo Estos estanques A salvo De la podredumbre Pero debemos Encontrarla pronto Ori Su luz No durará Oh no Por cierto Y va al límite De vida Estanques 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 De luna Oh Vale No me esperaba eso La verdad Mira Me voy a cagar En tu prima Obviamente Esto Se tiene que Poder hacer Problema Hijo de su prima O sea Cuando no hay uno Hay dos Obviamente Esto tiene que ser Una especie De habilidad Esto es muy complicado Yo creo que Se puede A lo mejor Obviamente Falta la habilidad De poder hacer Así con Igual Igual Lo consigo Gente ¿Sabes? Igual No lo consigo Ni de coña Pero yo creo Que era buena idea Como lo estoy haciendo También puedo hacer así No Pero casi tampoco puedo Vale Una última vez más Porque soy yo Muy testadudo Testarudo Testarudo Pero porque me baja Obviamente Muy bien Pilla menos oxígeno Yo sé que luego habrá Una habilidad Es que estoy seguro De que habrá una habilidad Porque esto así Es demasiado difícil Mira No me bajes Mierda No me bajes Me cago en todo Porque me baja Tío Es injusto Es maldita Mente Injusto Otra vez Otra vez Me baja Tío Es que como me Me de un poco Como me roce Un poco Tío Es que Es que si me separo Mucho El otro ya se baja Tronco Es muy injusto Muy injusto Tío Lo ves Es muy injusto Porque si me separo Demasiado Pues tengo que hacerlo Dos veces Y perfecto No Ya no A lo mejor Es más fácil De lo que yo Me imagino ¿No? Venga Tío Nadie se lo cree ¿No? Nadie se lo cree Tío Pero Pero ¿Por qué? ¿Por qué Me rosa ahí? Me da un coraje Que me roce Colega No Ya no Ey Es que Es que no debería Pasar eso Tío Porque mira En este No pasa Ya está Lo he hecho mal Lo estoy haciendo ahora Fatal Por el tema Del rozamiento De los cojones Que no debería Pasar ¿Lo ves? Es que me separo Demasiado Porque Venga Voy a intentar Separarme Menos ¿Por qué no lo ha pillado? No sé ¿Por qué no lo ha pillado? Pero bueno Es que es todo Muy al pixel Ey Lo ves Me separa demasiado Ah Qué coraje Venga ¿Lo ves? Como me baja Tío No debería bajar Coño Eso está mal Entiendo que Vale Si no quieres Que se pueda hacer esto De la forma que yo Lo estoy intentando hacer Pues mira Ponlo de otro modo ¿Vale? Pero no hagas Que se casi pueda hacer Y no se pueda hacer Porque esto esté ¿Lo ves? Porque me baje así Por la cara No debería bajarme No debería Echarme para abajo Tío Más que nada Porque encima Con agua Eso resbala ¿Lo ves? Es que además Me separo un poco Es que me tengo que separar Como mucho Tío Es el tema Es el tema Tío Que me tengo Como que separar Demasiado Y a mí me encantaría Hacer esto ¿Por qué me echa Para abajo Tío? De verdad Mira que me Mira que me echo Para el lado Pues aún así Me echa Para abajo Tío ¿Lo ves? Ya no me da tiempo Porque me voy demasiado Lógicamente Pero vamos a ver Cómo lo hice yo Antes No me da tiempo Así tampoco Aunque No sé yo ¿Qué haces? No me da la vuelta Está bien No da tiempo Eso Eso por ahí Por ejemplo No da tiempo Y no pasa nada Que no dé tiempo Por ahí Si debería dar tiempo Que así es como lo hice ¿No? O ya lo estoy flipando yo ¿Lo ves? Como me baja tío Me da un puto coraje Que me baje De esa forma Hostia No Me daba tiempo Lo que pasa Es que me da miedo Acercarme un poquito más Uy casi Es que también el otro Rosa Irá tío El otro también parece Que Como lo ves Se me ha ido para arriba Por el maldito Rosamiento Me da igual Morir 24 veces más Pero lo digo en serio Es que es injusto Y yo Pon las piedras Esas más grandes Para que digas Tú No se puede Seguro 100% Una cosa Que también Se puede hacer Ese Es esto No pero eso No da tiempo Vale 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 Ya sabía yo Que no No da tiempo Pero bueno Es que casi Tío Casi Y lo peor Es que luego Lo tengo que hacer De vuelta Colegas Luego lo tengo que hacer De vuelta Eso es lo malo No sé ahí Cómo me ha agarrado O sea No sé ahí Cómo me ha bajado La verdad Qué falsísimo En fin Da igual Vamos a pasar Porque obviamente Como que no podemos ¿Has visto Quolok? He oído Que vino A los estanques De Luma Pero no lo encuentro Esto es más grande De lo que recordaba Quolok es sabio Necesito su consejo Si lo encuentras Podrías avisarme Claro que sí Pero de momento Lo vamos a dejar aquí Que llevo una hora y veinte Intentando cosas Que no Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Un saludo Y hasta más ver Adiós